No puede ser eso, ¿no? No puede ser. Eh, a ver, ¿qué podía yo ofrecer? ¿Qué están haciendo acá? Nada. ¿Nada? ¿Este quién es? Jorge. ¿Julio Iglesias? ¿Qué haces? Mira, parece todo espontáneo. Yo sabía que iba a hacer este programa, en absoluto. Pero ya estás contento. Contentísimo. Como no me pagan nada por esto... Claro. Perdón, yo leí en algún reportaje que a vos no te importa solo el dinero. Nunca, nunca, nunca. No, pero por supuesto, nunca me importa. Eso es lo de menos. Sobre todo cuando se puede dormir ocho horas seguidas. Pero yo soy capaz de dormir seis horas estos días. ¿Vos sabés que ellas también? Yo estoy seguro que tú las tienes contratadas para eso. No, pero eso no lo piensa muy grande. No, no, que ofensa, que eso es lo mejor del mundo. Esta chiquilla... ¿Tienen novio? ¿Tienen novio esa chiquilla? ¿Tienen novio esa chiquilla? Eh... ¿Qué importa esa novio? No, sí importa, sí importa. Después llegan con la pistola al aire. No, no. ¿A qué te referís? A la pistoleta. ¿Ustedes tienen novio o no tienen novio? Yo sí. ¿Y tú? Pero vaya. No, 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 que no se lo tiene. Venga, usted no se va a caer. Solo vaya después, pues. Quédate tranquilo. Bueno, ¿cómo estás? Ahora estoy bien, ahora estoy bien. Ahora está fenómeno, ¿no? ¿Sabemos cómo? No, y ahora vamos a hablar de ellas un poquito. La morenita, yo creo que... Todo lo es de ella. Pero prepárense a lo que venga. Yo no sé, ahora me toca a mí contar un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta tiene novio y yo sé que no tiene a ver contigo, por lo menos... Pero esta sí tiene que ver contigo. Por favor, Jorge, aclarando acá la situación. O si no, contigo con el gerente. Con el gerente también. Ayudate, Jorge, por favor. Sí, mamita, te voy a ayudar, como siempre. Bueno, entonces, por lo que veo, ¿te gusta más ella que ella? No. La verdad es que el que me gusta quiere es tu flagueta. Bueno, te cuento, Julio... Te cuento, Julio, que yo también te quiero. Pues vámonos.